la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Así iniciamos la enorme tarea de reconstruir a Quintana Roo desde sus cimientos. Quiero contagiarles el ánimo de que sí podemos, debemos retomar nuestra solidaridad y la cercanía comunitaria. Hemos sacado al gobierno de las oficinas, porque escuchar a la gente es la principal virtud de la democracia. Yo seguiré escuchándolos, cara a cara, sin vayas. Es que el gobierno está para servir, no más para servirse. Ustedes demandan resultados. Es la hora de volver a confiar entre nosotros. en nuestras actividades sociales. Participar activa y responsablemente. Participar activa y responsablemente. Para que juntos, sociedad y gobierno, evitemos el futuro que queremos. Evitemos el futuro que queremos. Trabajando juntos tendremos un Quintana Roo con más y mejores oportunidades para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!